Chicos, antes de que empiece el vídeo me gustaría deciros una cosa Que vamos a hacer al final del vídeo porque al final os voy a decir Cómo podéis participar en este canal y cómo podéis salir vosotros Tú, que estás viendo este vídeo, puedes seguir en mi canal Os explico al final cómo, así que voy a hacer hasta el final del vídeo porque os va a interesar a mucho Sin más, enrollarme, os dejo con el vídeo y espero que os guste Chicos, vengo de clase Y directamente voy a coger y me voy a pirar ya Que hace buen día, vamos a aprovechar las horas de sol Y os voy a contar todo acerca de Notolia Student Os voy a explicar bien lo que es el movimiento, os voy a explicar Qué tipo de gente pertenece a este movimiento Por qué lo hice, cómo surgió todo Todo acerca del movimiento Creo que es un vídeo necesario, creo que es un vídeo que a mí me gustaría Que entendierais todos y que los otros realmente vierais Y os sentirais partícipe de este movimiento Así que nada chicos, sin enrollarme más Vamos a aprovechar que quedan pocas horas de luz Y os explico fuera, así nos vamos una vuelta ¿Vale? ¡Vamos! Anda, anda, no me había fijado que estaba lloviendo Fuera, pues soy tan poca gente Ahora mismo, por la calle Pero bueno, no pasa nada porque ha dejado de llover Y si no nos refugiaremos ya en algún sitio Y os sigo explicando Chicos, yo creo que en primer lugar es necesario ¿Qué es Notolia Student? Bien, Notolia Student es un movimiento que yo creé con este canal Y lo creé junto a dos amigos míos Junto a Juan y junto a Diego Este movimiento lo creamos porque nos dimos cuenta que Nuestra filosofía de vida y nuestra forma de pensar acerca de la vida Y acerca de cómo nos afrontábamos las cosas Pensábamos que realmente No nos sentíamos identificados con ningún grupo No nos sentíamos identificados ni con el grupo de los que les gustaba mucho el deporte Ni con el grupo de los empollas que se lo estudiaban Ni con el grupo de, yo qué sé Ya me entendéis Con ningún grupo de los que están preestablecidos ya en lo que es la educación Y lo que es el colegio Entonces chicos Básicamente va destinado a personas Que son estudiantes Bien sea de la universidad, del colegio, del instituto, de donde sea Y tienen ambiciones y sueños más grandes Fuera de lo que es la vida escolar Y fuera de lo que es estudiar unos estudios en el colegio Estudiar luego una carrera universitaria Luego optar a un trabajo en el mercado laboral Y así entrar a un trabajo normal que tiene todo el mundo Que aparte de eso tiene una chispa Tiene un fuego dentro que quiere satisfacer Ese sueño que siempre quiere cumplir A lo mejor hay gente que quiere ser futbolista profesional A lo mejor hay gente que quiere ser creadora de contenido Cantantes, artistas De todo tipo Cualquiera puede ser una hotelera estudiante No solo tiene que ser de una rama Pero que tengan ambiciones Que tengan sueños Que vivan esta vida por algo Que tengan un propósito en la vida Porque ya sabéis que mi filosofía de vida Tener un propósito es lo que realmente mueve a la gente a vivir Y a dar el máximo potencial de sí mismo Y la persecución constante de ese propósito de vida Con esos objetivos de vida fundamentales Es lo que se sostiene en nuestra felicidad Aquí hablamos de la felicidad No solo en el ámbito de conseguir ese objetivo O de conseguir ese sueño Sino la felicidad ya solo en el proceso de conseguirlo En el proceso de intentar conseguir ese sueño Entonces chicos ¿Cuáles son los objetivos de hacer este movimiento? Como ya sabéis chicos Los objetivos que tiene una red social O los objetivos que tienen eventos de networking O eventos de... Sobre una temática Es agrupar a personas Socializar Hacer que gente con mismas aficiones Y mismos pensamientos Se junten en un sitio común Y puedan hablar Puedan recrear relaciones Puedan crear amistades Y posibles sinergias Que luego en el futuro os van a ayudar O que simplemente en el momento Os van a aportar la felicidad Y entonces dije Coño Si realmente quiero crecer una audiencia ¿Por qué no puedo crecer una familia? Y de ahí surgió Notoria Student De ahí surgió la idea de crear este hashtag Que englobar a todos Porque realmente ahora ¿Cómo podría hacer una marca Para que todos tuviéramos Como digamos Una pegatina De que permaneciéramos a un movimiento? Bien Esto puede quedar muy de secta Puede quedar de un grupo específico Chicos Estamos en el siglo XXI Instagram Facebook Twitter Son las redes sociales que se llevan ahora Es lo que todo el mundo se comunica Entonces ¿Qué elemento es el característico Para englobar a gente de una misma temática? O para englobar a publicaciones de una temática? Los hashtags De ahí que sacáramos el hashtag Notoria Student Pero esto lo queremos llevar más allá Esto no solo queremos llevarlo A simplemente un movimiento de personas Que piensan igual Y ahí es donde está realmente la chicha Chicos Queremos que sea más que un movimiento Queremos que sea una familia Queremos Hacer eventos Charlas Crear ropa Queremos ser Notoria Student Queremos que se nos reconozca Como un grupo más Dentro de las clases sociales Y para que podáis entrenar mejor Y que aún no has entendido Que es un ser Notoria Student Os pongo ejemplos Steven Spielberg Su sueño siempre fue Trabajar en el mundo del cine Y en el mundo de las películas La escuela de cine Lo rechazó Tres veces Pero él siguió Él continuó luchando Por lo que quería Y bueno Creo que le va bastante bien Oprah Winfrey Una persona que ha cambiado Literalmente Lo que es El mundo de la televisión Para la raza negra Le dijeron que no Era un buen Modelo O no daba la talla Para estar en la televisión ¿Qué es lo que hizo? Un canal de televisión Beyoncé Le dijeron que no era buena cantando Estuvo hasta en una depresión Pero ella continuó Siguió luchando por lo que quería Chicos Esto ya va más allá De luchar por la vida que queremos Esto estamos hablando De gente que tiene Un cambio de chip Que piensa de una manera diferente Que realmente no está en esta vida De paso Y que realmente quiere dejar huella Y eso es la clase de gente Que yo quiero ver en este canal La clase de gente motivada Y que realmente está dispuesta A dar el 100% Para poder luchar por ese objetivo Que tiene en mente Y para poder luchar por esa vida Que tiene planada en su cabeza Que la sueña Que está visualizándola diariamente Y dice Joder, ojalá pudiera llegar a ser Como esta persona Ojalá pudiera llegar a este tipo De cosas en la vida Intentes, lucha por ella Se hace un plan Trabaja diariamente No pone excusas Hasta que al final lo consigue Y sobre todo Que no solo disfruta El resultado final Sino que también disfruta Todo el proceso De llegar hasta allí Entonces chicos ¿Cuáles son mis objetivos con este vídeo? Mis objetivos con este vídeo Es haceros una llamada de conciencia A toda esa gente Que a lo mejor me conoce ya O que no me conoce Que realmente se siente identificada con esto Gente que sea ambiciosa Gente soñadora Gente que realmente no esté en el colegio Simplemente por entrar a una carrera Y entrar a un trabajo normal Que realmente tenga esa ambición Y realmente luche Por la vida que él quiere tener A esa gente quiero llamar aquí Con este vídeo A ella fuera de la capa De esa jodería Fuera del perfil que tengo Fuera de todo Como Sergio Como chaval de 17 años Que simplemente graba este vídeo Quiero deciros que no estáis solos Que hay más gente que piensa como vosotros Que en este canal Mi objetivo es reunir a toda esa gente Que es reunir a todo ese grupo de personas Que piensan de la misma manera Así que si chicos Si realmente formáis parte de este movimiento Un movimiento que vamos a hacer todos Es en nuestras cuentas de Instagram En la biografía Poner hashtag notoria student Como marca, como etiqueta Como si tuviéramos marcados de por vida Yo lo tengo en mi Instagram Muchos suscriptores míos lo tienen Y realmente es una de las pequeñas formas Que podemos hacer para tener el movimiento Próximamente tranquilos chicos No os preocupéis Porque sacaré ropa acerca de esto Sacaré póster Sacaré fondos de pantalla Sacaré fundas de móvil Quiero sacar muchas cosas para vosotros Pero ya sabéis que estoy en segundo Entonces no puedo hacer todavía Todas esas cosas Pero las tengo en mente Y próximamente saldrán seguro Así que chicos Espero que os haya quedado súper claro Lo que es este movimiento Lo que es hashtag notoria student Que siempre aparece en mis posts Siempre aparece en mis vídeos Y toda la gente me pregunta Tío, ¿qué es esto de notoria student? ¿Qué te pasas cuando dices esto? ¿Por qué lo pones siempre? Es básicamente eso Por lo que os digo chicos Por un grupo de personas Que piensan diferente Que no solo creen en el colegio Como vía para desarrollar la vida Que tú quieres Que son ambiciosos Que luchan Que persiguen Que no se satisfacen Con lo primero que encuentran Pero chicos Con esto del movimiento Quiero llevarlo más allá Quiero que participéis vosotros Me gustaría que vosotros entráis más en contacto Con este canal Que formáis parte de él Que también tuvierais vuestro lugar En este canal Y por ello A partir de este vídeo Quiero empezar Una especie de serie O quiero empezar Una serie de contenido Relacionado con vosotros Quiero que vosotros Me enviéis Si podéis ir por correo Para no perder más calidad Un vídeo Explicando Por qué sois un notoria student Y si podéis enseñar Parte de vuestro día En plan ¿Qué es lo que hacéis Para diferenciaros? O por qué sois O por qué sois O por qué os consideráis Notoria student Mucho mejor Y yo haré próximamente vídeos Reaccionando a los mejores notoria student O a los notoria student en general Y así puedo conoceros un poco más Que me encantaría veros A ver A ver qué hacéis chicos Porque siempre sabéis lo que hago yo Pero también quiero saber Lo que hacéis vosotros Y todas esas cosas a mí me interesan Entonces eso chicos Lo que os digo Todos los que queráis Mandarme un vídeo Este correo de aquí Me lo enviáis Me ponéis de asunto Por qué soy notoria student O por qué soy un hashtag Notoria student Me explicáis si queréis un poco en el texto En plan Lo que hacéis y por ahí A lo que os dedicáis Y me enviáis el vídeo ¿Vale? Y así os conozco un poco más Y podéis performar parte de este canal Que yo creo que es Un pequeño Una pequeña serie Que podemos hacer Y que os va a gustar a vosotros Me va a gustar a mí hacerla Porque así os puedo conocer más Y no lo vamos a pasar súper bien Así que chicos Yo creo que Ha quedado muy claro Ha quedado muy claro Mis intenciones con este movimiento Ha quedado muy claro Mis intenciones Que quiero hacer con vosotros A dónde quiero llevar esto Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle like abajo Suscribiros Darle la campana Para no perderos ningún vídeo Próximamente subiré Un reaccionando notoria student Aún no os digo fecha Porque ya sabéis Cómo voy con los horarios De segundo bachillerato Además ahora se vienen exámenes Así que voy a tener que estar Pelado de estudio Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Y nada Hacer el cambio Hacer el cambio Hacer el cambio Hacer el cambio